Un saludo grande para la comunidad boliviana desde aquí, Victoria, Australia. Hoy es febrero 15 y ya llevamos ocho días con incendios que están arrasando nuestro estado. Hemos perdido dos hermosos pueblos de Marysville y de Kings Lake. Mil hogares han sido totalmente destrozados. 181 personas han perdido sus vidas. Y cientos y cientos de personas han sido afectadas con quemaduras en más del 30% de su cuerpo. Y que ahora están en tratamiento en hospitales. Hoy día tenemos a los bomberos de Estados Unidos y de Canadá, como 60, que están viniendo para ayudar a combatir esto. Mientras el clima sigue más o menos, no más arriba de los 40 grados. Estamos por 28 grados. Y entonces esto va a ayudar bastante. Porque nuestros bomberos ya están, que muchos son voluntarios y otros son pagados. Y están bastante cansados. Así que ese refuerzo creo que va a ser una gran ayuda. Supongo que la razón por qué estos incendios han sido tan devastadores es uno por la temperatura tan caliente que tuvimos ese sábado. También porque hemos estado con sequía ya mucho tiempo. Y se han encontrado gente que, a propósito, ha incendido algunos de los incendios. Han arrestado a tres personas. Dos personas las han soltado. Pero una persona ha ido ya a la corte por el incendio de Churchill. Así que el primer ministro de Australia dice que una sentencia de por vida sería lo mínimo que se le tendría que dar. Aunque la ley dice que 25 años es lo máximo que se da. Y en este fin de semana han habido varias ceremonias en iglesia y después ceremonias conmemorando la memoria de los fallecidos y dando honor a los sobrevivientes. El primer ministro, Kevin Rudd, también ha estado envuelto en estas ceremonias. El gobierno ha decidido colaborar con dinero, como deberían hacerlo, para ayudar a las víctimas. Las víctimas de los incendios están dando $7,500 dólares y $10,000 dólares a los que ya no tienen hogar. Como un dinero de emergencia para que puedan reconstruir. También se ha encontrado que debido a la culpabilidad de la compañía SP Ausnet, la compañía de electricidad, que sus cabres han estado caídos por dos kilómetros cerca a un parque de pinos. Entonces ahora los sobrevivientes están metiendo juicio en class action, en grupo, contra esta compañía. Y por suerte ellos están colaborando y cooperando, como deberían hacerlo. El día de San Valentín no se lo celebró acá en sentido de romance y sentido de amor. Fueron celebraciones recordando a los fallecidos, recordando a lo que se tuvo, recordando a una vida que ya no existe en todas estas comunidades. Y celebrando en parte de que algunos sí llegaron a sobrevivir, aunque sea que estén en condiciones críticas de quemaduras. Pero Australia creo que va a salir más fuerte de esta crisis. Ese sentimiento de hermandad, de mateship, es algo que normalmente lo aplicamos solo en el deporte, pero que en esta situación, una situación que nunca vivimos acá, en un incendio que jamás se ha visto de este tamaño, en la historia de Australia. Es algo que creo que este lazo va a ser algo que dura muchos, muchos años. Y que el efecto dura en varias generaciones. Eso se espera. Mucho tanto, rezamos por lluvia y rezamos por los fallecidos. Eso es todo por ahora. Adiós.